El coronel Guillermo Carreño, comandante del segundo distrito de policía, se refirió al accidente en el que perdió la vida la madre del secretario de gobierno de Tuluá y a las investigaciones posteriores. Los jóvenes que conducían la motocicleta con la que fue atropellada la señora Cista Tulia fueron individualizados por la policía. Son dos jóvenes, no están capturados, hizo un procedimiento donde se individualizó todos los datos a estas personas. Ellos fueron llevados hasta el hospital donde se les hizo la prueba de alcoholemia. De acuerdo a esto son procedimientos de tránsito para verificar y ya todo eso es un caso que tiene la fiscalía con Policía Judicial de Tránsito y la Policía Nacional apoyando. Son menores de edad, el que iba manejando era un muchacho de 18 años, el presentó fue la tarjeta de identidad. La motocicleta no tenía ni el seguro obligatorio ni la técnico mecánica, solo tenía la tarjeta de propiedad. Pese a que vecinos del barrio Salesianos aseguran que los jóvenes participaban en piques ilegales, la policía no ha logrado confirmar esta afirmación. Se ha verificado, eso fue una prueba que nos pidieron, solicito a la comunidad que de pronto tenga videos, me los haga llegar sobre este caso, porque eso haría parte de todas las pruebas que se requieren dentro de esta investigación, porque la gente manifestaba que había, o sea, está aprentando pique, pero usted sabe que esto hay que soportarlo jurídicamente con pruebas, entonces estamos, si la gente tiene videos, que es lo que estamos recolectando, porque en esa cuadra no se logró encontrar videos para hacerlos llegar a la fiscalía para aportar en esta investigación. Aún es incierto que Rombo tomará las investigaciones sobre este hecho. Eso ya lo determina la fiscalía de acuerdo a cómo califica el hecho, de acuerdo a las pruebas que se van a llegar por parte del tránsito municipal y lo que se logre requerir sobre este hecho tan lamentable. Gracias por ver el video.